Vamos a presentar las piezas necesarias para ensamblar el piso electrónico del robot de telepresencia y Francisco nos va a mostrar cada una de las piezas Bueno, este piso, la primera parte es esta base de acrílico donde se van a ensamblar todos los circuitos eléctricos ¿Cuáles son los circuitos eléctricos que necesitamos? Este que es el cerebro, que es el circuito del microcontrolador el circuito de distribución de energía con el cual la batería se conecta a este circuito y con esto le distribuimos energía a todas las otras placas del sistema finalmente el circuito de control de motor Adicionalmente tenemos este dispositivo que nos va a ayudar a conectarnos con el computador y con el software de telepresencia y para conectar todos estos dispositivos entre sí tenemos los distintos conectores de cable eléctrico y para poder ensamblar las placas a la base tenemos estos conectores mecánicos Estas son todas las piezas entonces que vamos a necesitar en esta base ¿Alguna herramienta? La misma herramienta que la hemos anterior nosotros necesitamos un alicate y un determinador de protección Gracias